Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto estadounidense Colton Herta porque Colton Herta también está sorprendido por el interés de la marca Red Bull en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el piloto estadounidense compartió su sorpresa ante el supuesto interés del programa del equipo Red Bull de Fórmula 1 por integrarlo a su fila de cara al año siguiente, ese 2023 y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, luego del anuncio oficial de que Oscar Piastri definitivamente abandona el programa de Alpine para unirse al equipo McLaren en el año 2023 los del conjunto galo parecen andar detrás de Pierre Gasly, piloto de Scudry Alfa Tauri que no entra en los planes futuros, ni de Helmut Marko, ni de Christian Hornets quienes lo dejarían salir a cambio de una suma de dinero y en caso de encontrar un sustituto a la altura bueno, como se pudo saber, todo parece indicar que la marca Red Bull fijó su mirada en el talento estadounidense Colton Herta, piloto oficial del equipo Andretti en la IndyCar al que se le presupone un gran talento y por venir en el deporte motor ahora el mismísimo Herta quien sin querer decir más de la cuenta evidencia el interés mutuo por el que se una a Yuki Tsunoda en Scudry Alfa Tauri de cara al año 2023 y bueno, como sabemos respecto a este supuesto interés el mismísimo piloto americano fue preguntado por el medio motoresport.com a que el joven piloto estadounidense de 22 años de edad reaccionó a esto cuando escuché sobre el interés fue un poco sorprendente porque no pensé que tuviesen el radar de nadie más eso es lo que reconoce el mismísimo Colton para quien los rumores de interés parecieron llegar ante sus oídos que la auténtica llamada del mismísimo Christian Horner y bueno, todos en McLaren parecían realmente satisfechos con cómo fue la prueba y lo preparado que estaba física y mentalmente eso continúa el tercer clasificado en el campeonato de la IndyCar en el año anterior, o sea 2021 que considera haber tenido un acercamiento anterior a la Fórmula 1 como lo fue su afilación al programa de desarrollo de la escuderia McLaren como piloto de pruebas y la prueba que completó en Portimao y bueno, esto reafirma el piloto oficial de Andretti así que creo que eso ayudó pero sí me sorprendió un poco escuchar sobre el interés de Alfatauri cuando salió inicialmente bueno, a pesar de todo el mismísimo Colton Herta no quiso lógicamente dar más pie a los rumores y no afirmó ni desmentido acerca de estos rumores alejándolo, alejándose de la situación dejándola en manos de su representante y su padre y bueno, le he estado diciendo a mi padre que me mantenga un poco al margen para que pueda concentrarme en IndyCar es difícil, hay muchos aspectos sobre los que tal vez me sorprenda leer eso es lo que declaró el mismísimo Herta añadiendo algo de misterio y también esto afirmó tal vez no todo sea cierto pero no estoy 100% seguro para ser honesto cierra eso el piloto estadounidense quien evita posicionarse siendo más relevador su silencio que sus mismísimas palabras y bueno además Colton Herta no tuvo más remedio que pasar sobre la cuestión que acompaña en su caso como es el tema de la superlicencia medida proteccionista de las categorías europeas que se dio puesta a prueba en este caso y cuya negativa de la FIA al realizar una excepción que puede ser el único impedimento para que se materialice el desembarco de Herta la categoría reina al automovilismo mundial y bueno en este sentido Herta quiso defender su postura de damnificado por un baremo baremo poco equitativo como es el caso que usa la mismísima FIA al momento de conceder este permiso y bueno creo que hay mucho más y realmente entiendo ambos lados del argumento eso opinó el mismísimo Herta que al saber todo lo que está en juego con esta misma decisión y bueno y esto asegura el mismísimo Colton Herta en defensa de su postura y sus mismísimos intereses de que logró de que de haber logrado los resultados que acumula en estos años en las categorías F2 y F3 que tendría más puntos de sobra para dar el salto a la Fórmula 1 la FIA quiere proteger su categoría y quiere que sus pilotos pasen por su sistema pero sí creo que indicar merece un poco más de reconocimiento además de dividirse entre F2 F3 y F2 por puntos bueno finalmente el mismísimo piloto estadounidense ha querido confirmar que no es asunto suyo ni está al tanto de que de que de que decisión tomará o tomó la FIA en lo que concierne a su caso y bueno no y para ser honesto no es del todo que es lo que está pasando porque no quiero saberlo eso concluyó la joven promesa americana que espera cruzar el charco para demostrar su valía dentro del viejo continente y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao